Acá lateral para el equipo de Santa Fe que lo viene haciendo Vera. Vera que va tirando la pelota arriba para Machuca, parecía falta. Dice el árbitro que no pasaba nada con Gallego. Allá va a correr el hombre nacional, pero antes aparece Calderón para sacar esa pelota. Saca por la avenida, se entra por encima de Caraballo. Perdía la pelota, arrebentada la cancha allá. Vean, tomando contacto con él, el perico allí, Roldán. Roldán que hace un rodeo. Roldán la va tirando para Machuca, Machuca la tira adelante. Aparece Camilo Cándido para el Roal. Otra vez después del rebote, la pelota le va quedando para Cándido. Cándido que va tirando para Fagundes, Fagundes para Caraballo, Caraballo para Fagundes. Fagundes que abre por aquel sector de la cancha. Viene trepando Lozano, Lozano con la pelota. Lozano que la va tirando contra la raya. Allí aparecía Treza. Treza que trata de llegar al fondo, quiere meter el centro. Lo están marcando, están sacando la pelota. Y sale jugando por la avenida central. Venía allí para Luna de Yales. Perdía Luna de Yales. Trata de romper el juego. Llegó el hombre nacional, rompe y gana, rompe y gana. Ahí va, rompe y gana. Ahí va, partizaje del área. Busca la descarga. Le va... GOOOOOOOL! 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 Y lo parió Fagunde Onde la puso en cuatro En cuatro En cuatro se rompen cuatro mil pedazos el parque Apareció Fagunde La puso bien abajo Nada, nada que hacer para el arquero de Santa Fe Evoló y no llegó Gana el bolso Gana Nacional en Sudamericana 1-0 Todo comenzó con un trancazo Poniendo la pata firme de Coelho En la mitad de la cancha Esa pelota no se podía perder Y Coelho no la perdió Después fue para el costado Se la tocaron rápido Para que llegara Treza Y Treza que estaba apretado la alargó para Fagunde Fagunde sacó un latigazo Fuerte, firme, abajo Bien dirigido Teledirigido diría yo Para que Mele volara De forma estéril Gana el bolso y tempranito acá en el parque Nada mejor que arrancar así para los tricolores Fútbol 88.1 FM Punta del Ix Va a venir el Centro Banacional por arriba Saca por lenta ¡Rebote! ¡Gol! Nació, 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 nació Que le comparió el huevo, donde la metió Pero ni tres arqueros, junto la sacan, que no la empeine Lozano Si, lo decía Cardonell, gana nacional a huevo limpio Lozano, en 21, 2 a 0 nacional Es un golazo, Lozano va a enmarcarlo y se lo va a mostrar a los nietos Mirá el gol que hice en una copa sudamericana, le va a decir Nacional, cuando empezaba a tener algún problema defensivo Lo soluciona con un defensa que después de un córner no la para Le pega, directo, como viene nomás Un golazo de Lozano No la sacaba ni tres arqueros juntos Gran, pero gran remate Nacional 2 Sin 2 Y todavía vamos en la mitad del primer tiempo